¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azuques, presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 6. Ese desafío nos dice, planta árboles en colina corta, cabineta del dúo cubierto o radio FN. Así que necesitamos plantar tres árboles. Yo les voy a enseñar estas ubicaciones, así que quédense hasta el final. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a plantar estos árboles que tenemos aquí. Estos pequeños tres arbolitos que tenemos aquí serían los que tendríamos que plantar. En este caso estamos en radio FN. En cada ubicación que nos va a pedir vamos a tener tres ubicaciones. Eso quiere decir que en total vamos a tener nueve ubicaciones para poder hacer este desafío. En caso de que solo vengas a una ubicación vamos a poder el desafío, ya que en cada ubicación simplemente nos piden tres. Esta es la ubicación de radio FN, esos son los tres arbolitos, pero les voy a enseñar dónde están las demás ubicaciones. Para la segunda ubicación es colina corta y es esta zona que se encuentra aquí. Vamos a ver que las tres ubicaciones que nos van a dar es la primera aquí, en frente de estos dos pinos. Y la segunda y la tercera van a estar aquí en la parte de abajo. Esta sería nuestra segunda ubicación. Les dejo en el mapa exactamente dónde. Y así vamos con la tercera ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir aquí, que es la cabineta del dúo cubierto. Que es esta zona. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestros tres arbolitos. Nada más tendremos que venir, los plantamos y con eso ya tendremos un desafío. Les dejo en pantalla el mapa para que vean exactamente esta zona, dónde se encuentra. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Si este video te gustó no olvides dejar tu manita arriba, compartirlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.